Yeah, fuck you guys in the motherfuckin' house I like that, honey Yeah, but another time it is, baby Yeah, uh, yeah This is how we get down Represion our brain Tellin' me five until the dead you die, homie, yeah Uh, uh Homie, la verdad, yo no encuentro la salida Estoy demasiado adicto a las drogas y pandillas A veces me pregunto que si esto es el final Porque todo lo que ha hecho en esta vida es puro mal Le ruego a mi jefita que no sufra por mis penas Eso se lo digo, madre mía, de veras Ser un pandillero en este mundo no es fácil Te miran como al diablo, luego hablan y las madres Pero que se chinguen todos ellos que critican De una manera pecan, miren, frutos ya no chingan Todos pecamos en este mundo Nadie les impacta, son guachos, no sean culos Humos y chicos es lo que están haciendo Antes de tragarte la lengua, tomen asiento Pleitos como mis camaradas me llaman Orgullo mexicano, está la muerte arriba raza Chance hay un día, me guachen en la tele Y digan a Valveto, locote del orde y su gente Tenebro presente, no costó la muerte Sigo aquí presente y voy pa' presidente Quien quita y de repente pegué como el chente Aunque estés asado, voy malo de la mente Ya fue suficiente de tantas pendejadas Ahora me toca ser una estrella iluminada No digo como nada porque así es mi estilo Me dicen el marquillos y también el cocodrino TXV 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 ¡Suscríbete al canal!